¿Cuál es el objetivo fundamental de esta cátedra? Pues es fundamentalmente la transferencia del conocimiento de lo que se está investigando al campo y también de lo que el campo quiere y necesita pasarlo a los investigadores. A veces hay una fractura entre lo que los investigadores hacen y están en sus laboratorios y en sus cátedras y en sus sitios de estudio pero no se transfiere bien al campo y a veces los intereses parece que sean los mismos pero no hay una auténtica transferencia como digo del conocimiento. Lo que hace muchos años se llamó extensión agraria y que luego dejó de hacerse sin duda por una mala política. Bueno pues la cátedra AgroBank hizo la presentación en Zaragoza con un gran éxito. Hubo casi 200 inscritos durante toda una jornada interesantísima y pasaron por aquí personajes tan absolutamente de referencia como el doctor Elías Ferreres. Que además lo están nombrando estos días el presidente de todos los ingenieros agrónomos del mundo. Hay una asociación internacional que engloba a todos los ingenieros agrónomos que son además los auténticos protagonistas de esa producción de alimentos que es su verdadero reto. El producir alimentos para una sociedad que en pocos años se habla de que en el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de personas. Bueno pues eso también forma parte de esa transferencia de conocimientos y esa responsabilidad que tienen los ingenieros agrónomos de hacer más producción con menos tierra y con menos agua. De todo esto y algunas cosas más se habló en esta cátedra AgroBank de la Caixa que se presentó en Zaragoza con gran éxito de participación por parte de todos.